Bueno, creo que ha sido un partido muy exigente, como no podía ser de otra manera en una final de play-off como en la que estamos inmersos y ante un rival de la magnitud que es el Atlético de Madrid B. Muy orgulloso de lo que ha transmitido UCAM, futbolistas, afición, club, creo que todo el mundo está conectado, todo el mundo lo está viviendo desde el lugar que toca y eso nos permite sentirnos capaces de afrontar la eliminatoria o lo que queda de la eliminatoria con capacidad, valga la redundancia, de sacar algo bueno, algo bonito. Pues mira, lo que venimos hablando en otras ocasiones, el equipo lo que tiene que hacer es mejorar y creo que de la eliminatoria pasada a esta ha mejorado. Y creo que en este partido, si alguien ha merecido ganar, creo que ha sido UCAM por ocasiones, por ambición en el desarrollo del partido. Lo resumen en los minutos finales, lo que buscaba un equipo y lo que buscaba el otro y las ocasiones que ha tenido un equipo y las que tenía el otro. Ahora bien, ver que la eliminatoria todavía queda mucho por delante, puede que hasta 120 minutos o 130 con añadidos y que nos va a exigir más y que probablemente nos exija analizar bien el partido de hoy y girar o modificar diferentes cosas como ya nos tocó en la eliminatoria anterior porque ya hemos visto que con lo que hemos sido hoy no nos ha llegado para ganar. Pues 22 de plantilla, más jugadores del División de Honor, más alguno que está con el primer equipo que vete a saber si no baja. Tenemos que comprar una cuerda bien larga para atar a muchos. Son muy buenos. Tenemos enfrente un filial que perfectamente se puede codear con los mejores filiales de España. Por lo tanto, como le decía a tu compañero, atender a que analizar bien el partido, atender qué tendremos que modificar para sentirnos más capaces de hacerles más gol, hacerles más daño, vivir esa vuelta desde el lugar que nos va a exigir. Creo que esa era el partido que esperábamos. Creo que también esta semana nos ha demandado ir por ahí. Mina no estaba disponible finalmente. Él quería hacer por estar disponible, pero no llegaba. Mario Sánchez ha hecho todo lo posible por llegar, pero nos parecía una barbaridad y un riesgo muy grande el arriesgar con él. Y como sabéis, Edu Oriol no estaba disponible, que también ha estado cerca de poder formar parte de la convocatoria, pero nos parecía precipitado. Entonces, todo eso nos ha empujado a estructurarnos con carrileros, como habéis visto, como David y como Pesca, que uno chapó para ellos. Y ojo, el partido que tenían enfrente y los duelos que tenían delante. Bueno, la suerte, o creo que la ventaja, es que probablemente para la semana que viene hablemos de que tengamos una plantilla más completa para poder tomar las decisiones más oportunas y competir de la mejor manera. Pero muy contento, muy orgulloso de los que han participado y de los que no han tenido la oportunidad de participar, porque todos están viviendo estos play-off, o por lo menos desde que yo estoy, todos estos partidos desde donde suman, de donde toca. Bueno, sí, y no nos vale a todos, todos somos parte de tú también, ¿eh? Tú estás aquí, todos los que estamos aquí, salvo los de Grada 7 que les tenemos espiando, que son muy madrileños, todos los demás aquí queremos que Ucan suba y no nos vale, como tú bien dices. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones de que cada partido nos hace crecer y nos lleva a un escenario mejor. Bueno, pues el partido de vuelta nos tiene que hacer crecer y llevar a un escenario mejor. Y esto va a ser valiente, sin duda. Y creo que este equipo es valiente y tiene esa ambición de creer a más. Es uno de los valores, yo creo, de este escudo, de esta institución y hay que honrarlo en cada partido. Yo te he entendido. Y empatizo un poco con lo que dices porque lo de Lara es una barbaridad, pero para mí casi en cualquier parte del campo. Si un día nos quedamos sin portero, yo creo que Lara es un portero de la hostia, hablando mal, y perdóname la expresión. En cualquier lugar donde le pongas va a sumar. Igual que hoy entendíamos que ahí necesitábamos su participación. Creo, creo que en el partido de vuelta en Ibiza lo que nos dio, que fue casi una media punta, una segunda punta, fue tremendo. Ya no solamente en llevarnos a la portería rival, sino en vivir el área. Que quizás hoy nos ha faltado un poquito de presencia en área. Esa es la presencia que tengo ahora en caliente. Quiero ver el partido y analizarlo en vídeo. Pero igual en esos minutos finales donde ha habido esa ocasión de ya ser tirando desde la frontal, por cierto, vaya parada de Iturbe, ese golpeo de Lara, si no me equivoco, desde la frontal, esas acciones de Javi Moreno que solamente la han podido parar a base de golpes o a lo mejor hasta de agresiones. Yo he visto una delante mía. Quizás todo eso igual demandaba un poquito más de presencia en área. Bueno, pues en la línea de lo que dice tu compañero, tenemos que analizar bien y entender que solo nos va a valer ganar. Más que comparar a Atlético de Madrid con el Peña, me cuesta mucho compararlo porque son muy distintos. Lo que tengo claro es que el Atlético de Madrid es una plantilla tremenda, hay unas capacidades tremendas. Ya lo hemos visto, lo hemos sentido un poco y mira que creo que nuestros futbolistas han estado a la altura de lo que les han exigido. Pero es un no parar. En cada duelo te están midiendo. Y en referencia a la participación de Vicente, mira, lo primero es una información que no tenéis. Vicente está prácticamente toda la semana sin poder entrenar porque tenía dolencias todavía el partido de Ibiza. Pero es que Abenza ha jugado y Abenza se lleva en el partido de Ibiza un golpe fortísimo en la primera parte. Aguanta hasta que lo quitamos, que no pidió ni el cambio. Y se ha tirado toda la semana, bueno, ha tenido que medicarse para poder estar disponible hoy. Luna se remanga y está dispuesto a salir de inicio. Y yo creo que todo el mundo dirá, no, no, es que todo jugador quiere salir de inicio. Bueno, bueno, es que Luna llevaba mucho tiempo sin jugar de inicio, con la responsabilidad de hoy. Y ha dado todo hasta que me ha pedido el cambio, que me decía, mister, no puedo más. Pesca, con lo que es pesca, como repite esfuerzos, lo sacamos del campo. Porque hace un par de esfuerzos donde ya no va y me dice, mister, las piernas no es de pulmones, que las piernas no me dan. Es decir, el partido nos demanda tanto, la eliminatoria pasada nos demandó tanto, el final de temporada nos ha demandado tanto, que, bueno, un poco en la línea de lo que os decía al principio, nos ha condicionado, no ha sido determinante, pero nos ha marcado un poco cómo jugar el partido de hoy. No tengo dudas de que recuperaremos efectivos algunos de estos jugadores que han llegado a tocar hoy. Seguro que estarán mejor durante la semana que viene y llegarán mejor al partido. Y algunos de los que han estado disponibles seguro que llegarán a, porque además es el último partido. Y ahí, si hay que arriesgar, si hay que atreverse a dar el paso con alguno, pues lo daremos. Por lo tanto, confiado en el compromiso de estos chicos, porque es que nos lo demuestran en cada segundo. Y entro en lo que se ha respirado hoy aquí en la condomina. Que para mí es espléndido. No sé cuántos hemos ido, no sé si hemos ido a 5.000... Bueno, es una pasada cómo ha animado la gente, cómo ha estado conectada, lo que se respira entre el equipo, la gente... Bueno, pues que nos queda el partido más bonito del año por jugar, que todos habríamos firmado a finales de temporada que llegara este partido, al principio de temporada, perdón, que llegara este partido tan bonito donde solamente tenemos, solamente, que ganar para ascender. Bueno, pues que lo veamos todos juntos, que nos desplacemos allí a Madrid y que se respire UCAM en el Cerro del Espino.